La juventud está bien cabrón La juventud va a ser un pedo de la chingada De que no vayan las mujeres a trabajar Y eso Las que tienen una vida laboral Porque donde las de la casa tampoco trabajen Las señoras que están en la casa No, no, en serio Una ama de casa que diga Ay mamá, ya me voy al colegio Váyase mi hijito Y yo el desayuno Se ve para la chingada No tengo ropa limpia Pues se la pela mi hijo Ah cabrón Ya, ya me voy mi amor Adiós Oye, ¿qué me va a desayunar? No sé, lo que tú hagas Ah cabrón A ver penches O sea, de verdad Es un problema Y uno dice Oye, a lo mejor le están haciendo mucho pedo Que vandalizan Que la chingada Pues ojalá no le pase a tu mamá A tu hija A tu esposa Sí, porque oye Pues es que ya puse la denuncia Y no me hacen caso Rompo todos los putos vídeos De donde sea Para que da huevo Lo que pasa es que uno se pone De lado de los hombres Y uno dice Está cabrón Pero para las mujeres Está muy cabrón Se van a aplaudir Aplausos a todos Cabrones Porque estoy abriable Como pendejo aquí Y tenemos Bien difíciles De contestar Que te comprometen Un chingo Y te puede ser Causa de divorcio Y de que te quiten La mitad de tus ingresos Aunque ella trabaje Te invito a que te suscribas A mi canal Y no olvides Activar la campanita Para que te lleguen videos Y acuérdate de compartir Adiós